La emisora solar FM Stereo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa Primera Emisión, bienvenidos. Buenos días oyentes de Solar Estereo, excelente mañana de jueves 7 de julio de 2022. Bienvenidos a las noticias en esta mañana del día 188, año 2022, restan 177 días. Un abrazo de bienvenida para nuestros oyentes de la 107.7 de www.solarfm.com.co y mi gente que llega en esta mañana, como cada día, de 6 a 7 a Facebook Live. Transmite Solar FM Stereo, compartimos Roque Luis Olalla y Marta López. Durante esta transmisión, ustedes nos pueden colaborar con nuestra página Enviando Estrellas, un regalo digital que nos anima a seguir llevando información y entretenimiento a nuestros seguidores. La Comunidad Informa, el micrófono cívico de Solar, para que usted salga de casa, bien informado, escuchando las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales. Bienvenidos. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. La Comunidad Informa, 107.7, las 6 de la mañana, 4 minutos, 6, 4 minutos, a esta hora con información de interés local, mucha atención, tenemos informe que llega de la Fiscalía, por medio del cual se hace un llamado al señor Manuel Jesús Hernández Castellar, quien reside en el sector de la salida de este municipio que conduce hacia Landazuri. En la salida a Landazuri, el señor Manuel Jesús Hernández Castellar, se le informa que se ha fijado la fecha del próximo 18 de julio del año 2022 a las 5 de la tarde para llevar a cabo audiencia inicial del incidente de reparación integral de acuerdo a lo ordenado en la sentencia de fecha 31 de mayo del año en curso. Manuel Jesús Hernández Castellar, se informa que el 18 de julio de 2022 a las 5 de la tarde será la audiencia inicial del incidente de reparación integral. El 18 de julio de 2022 a las 5 de la tarde, información para el señor Manuel Jesús Hernández Castellar. Sistema informativo De otra parte, se informa al señor Edwin Fernando Toca Garavito, quien reside en la vereda El Danubio, de este municipio que debe comparecer ante el despacho el próximo 3 de agosto del año en curso, a las 8 de agosto a las 8 y 30 de la mañana, para llevar a cabo audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía Segunda Local de Cimitarra. El señor Edwin Fernando Toca Garavito comparecer el día 3 de agosto a las 8 y 30 de la mañana en la Fiscalía. Cuando amanece en Colombia, la comunidad es la que informa en los 107.7 FM. La comunidad informa las noticias en solar. Las noticias en solar estéreo 107.7, seguimos en la búsqueda de recursos económicos para el transporte de Raúl Cordero. Las personitas que llegaron ayer al noticiero, me imagino que se dieron cuenta, estuvimos haciendo una radiotón para Raúl Cordero, un joven del municipio de Cimitarra, que está estudiando en el seminario de Medellín. El pago del transporte es 65 mil pesos y 300 mil pesos es el semestre. Él, de escasos recursos económicos, acudió a nosotros para que fuéramos el puente el día de ayer, a ver si la comunidad de Cimitarra podía colaborar con algo. Bueno, esos son los gastos que va a tener ahorita iniciando este segundo semestre allí en Medellín. En el noticiero finalizado, en la mañana de ayer, llegaron 30 mil pesos de parte del estadero Carbolán, 6 mil pesos de parte de Maritza Díaz, 5 mil pesos de parte de Ailén Ardila y de aquí de Solar Estéreo 20 mil pesos. Entonces, tenemos 61 mil pesos. Eso, para los pasajes nos quedaría en falta 4 mil pesos, vale 65 el transporte de regreso y cualquier aporte para que él pueda llevar algo más, a ver en qué se le puede colaborar con lo del semestre, que son 300 mil pesos. Sus aportes todavía los pueden hacer llegar aquí a Solar Estéreo, él estaría viajando mañana por la noche y tiene a disposición el número de cuenta de Bancolombia Ahorro a la Mano, 0315-484-3972. 0315-484-3972. Las personas que de pronto, desde la distancia, quieran hacer una consignación, una transferencia, Bancolombia Ahorro a la Mano, 0315-484-3972. Quienes puedan y deseen colaborar con Raúl Cordero, quien está en el seminario de la ciudad de Medellín. Seis ocho minutos, ¿qué tal amigos de Facebook Live? Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias, Josefina Sosa, Eugenio Andrade, Nora Barrera, Amanda Barrera, nos acompañan a esta hora a través de Facebook Live. Estas son las noticias en la Comunidad Informa. La Comunidad Informa 107.7 FM. Bueno, esto del Facebook cada día como que lo modifican, no había tenido la oportunidad de revisar en los diferentes grupos para compartir ahora, es diferente, definitivamente. Ahí nos quedamos con lo que transmite Solar en su página, Solar FM Estéreo, y lo que comparte Marta López también en mi perfil. Ya lo de los grupos veo que no lo puedo compartir desde mi celular. Llegando a la sintonía, 107.7 y la web, además de Facebook Live, usted sale de casa, bien informado. José Alberto de Piayú, buenos días. Bienvenido a las noticias, por acá bien, gracias a Dios. Las seis, nueve minutos, vamos con las noticias departamentales, nacionales e internacionales a esta hora. Antes, reiterando, que seguimos también en la búsqueda de la bicicleta que le robaron a Jorge Eliezer Ferraro, su medio de transporte para alimentar los animalitos que no tienen hogar, que no están en la calle. Ese es su medio de transporte para visitar cada punto de alimentación en diferentes barrios del municipio de Cimitarra. Se le llevaron su bicicleta del frente de la casa, es una cruz rojo con negro, y cualquier persona de pronto que la haya visto, informará al 316-372-2200. Y el consejo para las personitas, no compren cosas robadas, están apoyando a que se siga robando en el municipio de Cimitarra cada cosa, porque no necesariamente tienen que estar dando papaya, como se dice por ahí, sino que buscan la manera de ingresar a las casas, a las azoteas, a los andenes de cualquier parte. Hoy se le perdió a Ferraro su bicicleta, mañana puede ser a usted que apoya a los ladrones comprando lo que ellos se han robado. Dubán Felipe Mazocaro, buenos días, ¿cómo estás? El número de cuenta ahorro a la mano, el mío, me dices que el mío, porque el de Raúl, para la donación del seminarista, es el 0315, ya ahorita, 0315-484-3972, y el número mío, me borraste de tu celular, Dubán, un abracito, Dios te bendiga. Janet Patiño, hey, muy buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, también estamos enviando un saludito a esta hora para mi gente de Quebrada Negra, un saludito para mi gente de Landazuri, don Antonio Aguilar, que me tiene preocupada. Mire, les voy a mostrar esta cantidad de cédulas, unas han llegado a Solar Estéreo, otras las trajo el Intendente Prada para buscarles a su respectivo dueño. Yo no sé, nosotros no sabemos, la Registraduría no sabe, ¿qué se hace con esto en caso de que los dueños no aparezcan? Ayer se hizo una carta, se llevaron a la Registraduría, y eso pa' qué nosotros. Entonces las botan, hagan lo que quieran. Entonces, no sé, en realidad, qué debemos hacer con todas estas cédulas. Hemos hecho varios llamados, y la verdad, ¿alguien sabe qué podemos hacer con esto? No sé. Tengo esta, yo ya le avisé porque es muy conocida acá en el pueblo, pero bueno, no ha llegado, entonces la anuncio por acá. Blanca Emilce Atuesta Ardila, Alicia Vega Martínez, José Agustín Saavedra, David Camilo Rincón Agudelo, José Alfredo Moya Castillo, Cristian Camilo Castillo Villamil, David Barragán Hernández, Cristian Camilo Castillo Villamil, Carlos Andrés Peña Rivera, Luis Alfonso Ruiz Hernández, Luis Felipe Angarita Noriega, John Fabio Castellanos Monsalve, Ángela Mari Morales Noguera, Oliva Pineda de Puentes, Ledis Patricia Serna Sánchez, María Rubiela Martínez de Pardo, Enid Jormari Duarte Ríos, José Isaí Bedoya Castillo, Liliana Zúñiga Aguilar, y Jaime Ortiz Cuevas. Estas cédulas están aquí en Solar Estéreo, esperando que su dueño se acerque a reclamarlas, o en su defecto, ¿qué hacemos con ellas? 6 de la mañana, 13 minutos, buenos días, Elizabeth Ortiz, bienvenida, Marta Tobar, desde Tavio, Cundinamarca. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. El micrófono cívico de Solar, la información a esta hora, 6 de la mañana con 14 minutos, 6, 14. Vamos con las noticias departamentales, nacionales e internacionales, en esta mañana de jueves, 7 de julio, 188 días que han pasado, 177 que nos quedan. María Azucena Quiroga Mosquera, buenos días, Martica. Un feliz, maravilloso y bendecido día para todos los amables oyentes de Solar Estéreo. Muchas gracias por acompañarnos, María Azucena. Ayer alguien me preguntaba, quizá en el noticiero, Yasmín, del 28 de abril, ¿Cuándo es la fecha del pago de la devolución del IVA? Me comuniqué con mi contacto de allí, de la alcaldía. Me dijo que del IVA no han dado fecha. Del ingreso solidario no han dado fecha. Lo que se viene es de familias en acción para las personas que hicieron la gestión y que les están pagando no por la perla. El mensajito así que me envió José Luis no era así como muy puntual, pero las personas que no les están pagando por la perla ya les estarán empezando a pagar al inicio de la siguiente semana. Y los demás, los que les pagan por la perla, que me dice son muy pocos, seguidamente no es mucho lo que demora entre uno y otro. Entonces, eso para familias en acción. Del IVA no han dado fecha. Del ingreso solidario no han dado fecha. De Colombia Mayor, recordemos que ya les había informado que se está pagando en este momento y la fecha de cierre del pago de Colombia Mayor es el 15 de julio. ¿Listo? Estas son las fechas de lo que nos han dado a conocer aquí a través de Solar FM Estéreo. Y cualquier cosita les estaré informando aquí a través de la comunidad informa. Yasmín, buenos días. Gracias por la información. Feliz día, bendiciones para ti. Seis con dieciséis minutos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas de todas partes. Escuche Solar Estéreo de seis a siete a través de Facebook Live. Las veinticuatro horas a través de la web. Prepara el bolsillo. Oiga, todas estas cosas como que cada vez, yo no sé si uno, antes no se enferma uno, por Dios. Prepara el bolsillo porque la energía en el departamento de Santander subió. El precio de la energía ha aumentado en promedio mensualmente 2.595%, 2.95% a junio de 2022. Esta cifra ya se siente en el bolsillo de los usuarios. Razones por las cuales ha subido, vamos a empezar a investigar. Muchas gracias. A Duván, por acá me envió veinte mil pesos. Gracias. Dios te bendiga. Un abracito. Bueno, estos llegaron a mi cuenta. Con mucho gusto yo los transfiero a la cuenta de Raúl, que el día de ayer, ¿se acuerdan que les hablábamos? Aquí le pudimos hacer pues como especie de activación de la cuenta. Él la tenía descargada, pero como no la sabía manejar, entonces, no, me dijo, es como si no la tuviera. Entonces, yo creo que ahí con una pequeña clase de cinco minutos, ahí ya va a tener cuarenta mil en la cuenta. En Bancolombia, ahorro la mano, cero tres quince cuatro ochenta y cuatro tres nueve siete dos. Dios te bendiga, te guarde y te multiplique, Duván Felipe. Gracias por ese aporte. Veinte mil pesos más para Raúl Cordero. Al menos ya tiene para que tome una gaseosita de camino. Ahora, o sea, hemos completado ya lo del transporte. Son trescientos mil pesos el semestre y cualquier aporte que ustedes nos puedan colaborar, brindar para este joven seminarista de acá del municipio de Cimitarra. Raúl Cordero, cero tres quince cuatro ocho cuatro tres nueve siete dos. Ahí pueden hacer sus aportes. Ahora más tarde le comunico de estos veinte mil que llegaron, se los transfiero a la cuenta y le pregunto si de pronto le ha llegado algo más. John Frey de Naocruz, buenos días. Dios te bendiga, familia Solar y a toda Cimitarra. Colega Duván Felipe, con cariño. Yo sé, espero que estés muy bien y que te siga yendo súper bien. Un abracito. Seis dieciocho minutos, Solar FM Estéreo. Bueno, ¿se acuerdan que hace algunos días yo les estaba hablando porque yo tuve que ir a la oficina de la ESA a reclamar por qué mi recibo de energía cada mes me llega más y más caro? El consumo, pues uno cree, bueno, es que es el mismo. Los mismos ventiladores, el mismo televisor, la misma nevera, por qué cada día sube más. Aquí dice que el precio de la energía ha aumentado mensualmente 2.95 hasta junio. Ya estamos en julio. Y a mí me explicaron allí en la oficina de la ESA que el aumento que le hacen anual lo dividen mensualmente. Si le aumentan 12 pesos en el año, entonces cada mes aumentan un pesito, ahí, para completar los 12 en el año. Esa fue la razón, la justificación que me dieron en la ESA por qué el recibo cada mes me estaba subiendo. Porque el ajuste anual lo hacen con cortes de cada mes. Esa es una de las razones. No sé si hay más razones, pero el caso es que todo está tan caro, que la gasolina subió a partir de julio, que las harinas, que eso está por las nubes, que, mejor dicho, apoyemos a nuestra gente del campo para que empecemos a consumir más acá en nuestro pueblo porque lo de afuera está escaso y demasiado caro. Oiga, sí, ustedes no se han puesto a mirar en las redes sociales lo de la energía solar, nos va a tocar. Yo no sé cuánto vale y qué hay que hacer para instalar una planta solar. Qué tan, tanta inversión necesita dependiendo, me imagino, el consumo de su casa. Y con esos solazos, ¿qué hacen? Entonces, divinamente, podríamos estar pasándonos a la energía solar, ya que esta, pues, nos está cobrando una factura cariñosita. Salga, salga de su casa, bien informado. 6, 20 minutos en Solar Estéreo. Tengo un amigo que compró una lámpara solar, una bombilla así, recargable. Entonces, pero el problema es que la va a colocar dentro de la casa. ¿Cómo se va a recargar? 6, 20 minutos. Invasión de taxis cerca a centros comerciales. Dolor de cabeza de la movilidad en Bucaramanga. Ciudadanos se quejaron con vanguardia por un problema de movilidad creciente en el área metropolitana de Bucaramanga. Se trata de la congestión que genera la invasión de los taxis en cercanías de los grandes establecimientos comerciales. Allá son los taxis, aquí son las motos. Los establecimientos comerciales, uno va a salir y no tiene por dónde. Sistema informativo. 6 de la mañana, 21 minutos en Solar FM Estéreo 107.7. Estoy mirando una imagen muy bonita, muy tierna, de esas que uno cree que solamente la hacen para los memes, pero no. Este refugio de animales necesita alimento para perros y gatos en Bucaramanga. Para los que tienen ese dicho de viven como perros y gatos agarrados, aquí no vemos ese cuadro. Aquí vemos perros y gatos juntos y no están peleando. Carmen lleva 11 años rescatando, cuidando y dando adopción a animalitos en Bucaramanga, pero la situación se le ha complicado y ya no tiene recursos para alimentarlos. Esto sucede en la ciudad de Bucaramanga, esto sucede en Cimitarra, esto sucede por todas partes donde hay personas de buen corazón que sacan de su tiempo para cuidar animalitos que no tienen hogar. Pero aquí no tenemos los datos. De pronto haya alguien que quiera colaborar con Carmen allí en Bucaramanga. Su donación, mire que Dios bendice a quien da de corazón. Lo que llaman el diezmo, las personas que trabajan o que creen lo del diezmo, hagan sus aportes a personas que ustedes vean que lo utilizaron en lo que lo necesitan. Haga su aporte con los desprotegidos, con los necesitados. En esta ocasión, hoy estamos acudiendo para el llamado de colaboración a Raúl Cordero, a las personas que deseen colaborar. Por ejemplo, Ferraros ha ingeniado que cada, no sé si son como cada dos meses o cada mes, hace la rifa y la colaboración que le brinda la gente a los animalitos es comprando la rifa. Con esto él compra los alimentos para los animalitos, perritos y gaticos de la calle. Ayer me mostraba una gatica que llevaba en una jaula, la dejaron abandonada en el sector de la carrera tercera, el sector más comercial de la carrera tercera, o sea, entre la calle quinta y sexta, y dice en el establecimiento de fulano de tal, le dan comidita en el día, pero la gata en sí no tiene hogar. Y con lo del sorteo que hizo, el último sorteo, que yo creo que fue el número 97, con este sorteo de 500 mil pesos se lo ganó Patricia Navarro, se va a esterilizar esta gatica. Entonces, todas estas ayudas que ustedes brindan cuando compran la boleta es para los animalitos de la calle, o sea, alimento, esterilización, medicamentos, con esto se ayuda muchísimo a los animalitos de la calle, pero eso no es que tenga Ferraro sueldo por hacer eso, por eso les pedimos que nos ayuden a buscarle la bicicleta, la deben tener por allá escondida mientras de pronto se baja la guardia y ahí sí la sacan a venderla. No compre robado, no apoye el ladronismo de Cimitarra, por Dios, ni de ninguna parte, eso es que usted también está robando. Leónel Rosero, desde Guaquillas, Ecuador, buenos días, saludos cordiales, bendiciones. Ledy Díaz, hola, desde Bogotá, Ledy Díaz en la sintonía. Gracias por acompañarnos. Hace rato que no veo por acá a doña Floricel Dayala, no ha vuelto doña Floricel Dayala tampoco al noticiero. Un abracito de bienvenida para nuestra gente de Facebook Live. No he podido aumentar los oyentes de Facebook porque el Facebook cambia tanto a las cosas que para compartir en los grupos, ya encontré por acá. ¿Cómo? Dejémoslo ahí en el grupo de Clasificado Cimitarra y de Barranca Bermeja. Gracias. Ya encontré. Seis veinticuatro minutos, más noticias a esta hora. Mucha atención. Murió en Malta colombiana que habría sido víctima de escopolamina en una fiesta. Una colombiana identificada como Sandra Zamudio murió en Malta luego de asistir a una fiesta en la que al parecer le suministraron escopolamina en una bebida. Según se pudo establecer, la joven fue trasladada a un hospital donde le diagnosticaron muerte cerebral. Tengamos cuidado. Cuando uno sale de casa, de pronto estás en rumbas, muchas veces va con personas que creen que son amigos, pero que muchas veces no son como uno los cree. Una parte, o lo dejan a uno solo o se encargan de venderlo, mejor dicho. Tenga cuidado. Cuando se pare de su mesa, deje su trago por ahí solo, mejor dicho. Vaya con más compañía para que alguien se quede y cuide su trago. Y vaya y tenga amistades que sepan que sí son en realidad de sus afectos. Marta Almeida, oiga, hacía rato que no nos mandaban estrellitas. Buenos días, bendiciones, me gusta escuchar Solar Estéreo desde Bucaramanga, del barrio Lagos Quinta. Nos envió 75 estrellas. Muchas gracias, Marta Almeida. Esas estrellitas, es el regalo digital que ustedes nos hacen y nos contribuyen, nos animan a seguir llevando más información a esta hora de 6 a 7, de lunes a sábado. Buenos días, Pedro García, bienvenido. Josefina Sosa, quien continúa con nosotros a esta hora. Desde Corinto, doña Consuelo Jerez y desde Cerro de Armas, Daniel Gutiérrez, se reportan a esta hora. No tengo el reporte todavía de don Armando Galindo. Envío un saludo para Hermógenes Leal, un oyente también de Solar, en este espacio comunitario. desde El Tolima. 6-26. Sistema informativo. Mucha atención, un estallido en una válvula le cegó la vida a un operario. Un desafortunado accidente laboral se presentó en la planta Bosconia del Acueducto Metropolitano, en la parte nororiental de la ciudad de Bucaramanga, Santander, cuando una válvula de control salió expulsada e impactó mortalmente contra un trabajador. La víctima mortal fue identificada como Andrés Felipe Espinosa Gómez de 32 años, operador técnico de bombeo y según se pudo conocer, su deceso se produjo la noche de este martes 5 de julio, momento en el que se encontraba trabajando en dichas instalaciones ya mencionadas. Allí, mientras realizaba sus labores diarias, por producto de la presión del agua, de un momento a otro una válvula de control salió expulsada violentamente e impactó en la cara de Andrés y debido al fuerte golpe cayó al piso y este lo aplastó completamente. En cuestión de segundos el cuerpo de bomberos llegó a atender la emergencia y para extraer el cuerpo se debió utilizar una grúa pero lamentablemente no hubo nada que hacer por el trabajador pues dejó de respirar al instante. Según el capitán Jorge Peña, comandante operativo de bomberos de Bucaramanga, el reporte que se tiene es que al explotar una válvula de presión de agua ocasiona la muerte del operario. Esa persona fue identificada como Andrés Espinosa Gómez quien quedó atrapado luego de caerle en su cuerpo el pesado hierro en la planta de tratamiento de agua Bosconia de la compañía del acueducto metropolitano a lo que el CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo para trasladarlo hasta medicina legal y poder entregárselo a sus familiares. Salga, salga de su casa bien informado. Carlos Andrés Blanco buenos días bendiciones para ti también bienvenido Fernando Murcia que tal como estás Lida, Lida, Lida buenos días bendiciones gracias por estar a esta hora con nosotros mi gente de frutas y verduras el chipateño en la carrera tercera los amigos de la tienda naturista La Casa Verde oyentes de Solar Estéreo una breve pausa y ya regresamos un tip de salud con La Casa Verde el centro naturista más grande de Colombia está atendiendo hoy todo el día La Casa Verde no se confunda con nombres parecidos La Casa Verde no hace brigada de salud La Casa Verde no vende productos puerta a puerta estamos aquí en este municipio en el centro naturista La Casa Verde entregando todos los productos de origen vegetal con registro de INVIMA para que usted mejore completamente su salud fortamaxin jarabe con extracto de guaraná chontaduro borojó y vitaminas para el hombre y la mujer jarabe fortamaxin para combatir la disfunción eréctil y la frialdad en la mujer Carrera Tercera número 632 al frente del D1 teléfono 310-740-1093 en Cimitarra Santander Megatienda Central Park cuenta con sección de víveres abarrotes aseo y gran cantidad de bebidas Megatienda Central Park una megatienda completa con todo lo que necesitas manejamos sección de supermercado ropa para toda la familia ferretería papelería cacharrería y mucho más Megatienda Central Park en la carrera cuarta frente al parque central Megatienda Central Park en julio panadería cafetería y restaurante La Espiga celebra su segundo aniversario celebra con nosotros premiamos la fidelidad y el consumo con obsequios sorpresas recuerda que en pastelería manejamos postres de exquisitas frutas el delicioso pan mariquiteño almohabanado campesino hawaiano y muchas delicias más en restaurante platos corrientes y a la carta y en servicios nos esmeramos por un cliente satisfecho visítanos y haz parte de esta celebración para que sean muchos años más panadería cafetería y restaurante La Espiga en Cimitarra celular 313-309-9885 en la carrera cuarta esquina diagonal al parque principal feliz cumpleaños veis que te tengo un secretico para vos que tenés esa tostán seca y esa flema tan berraca que no te sale ni con abogado ¿y cuál es el secretico? vaya al centro naturista avionatura y pregunte por el promiel promiel es un producto con marañón propóleo polen y miel además es un espectorante y broncodilactador que le desgarra todas esas flemas ve y si tienes problemas para respirar por esa gripe no te preocupes que también te ayuda promiel encuéntrelo en el centro naturista avionatura salida a la india calle quinta número 525 en el parque principal frente amor y fresa sistema informativo la prevención está en tus manos usa adecuadamente el tapabocas 6.32 minutos continuamos con las noticias a esta hora la comunidad informa el micrófono cívico de solar 6 de la mañana 32 jueves 7 de julio les comento que hemos recogido hasta este momento valga la redundancia el dinero para Raúl Cordero 81 mil pesos 30 mil de Carbolán Maritza Díaz 6 mil Solar 20 mil Ailén 5 mil Dubán Maso 20 mil van 81 mil pesos si desean colaborar con más Raúl viaja mañana en la noche para Medellín sus estudios lo esperan estudia en el seminario de Medellín 300 mil pesos es el semestre el valor del semestre las 6.32 vamos con más información a esta hora la misteriosa desaparición de Carlos Solano tuvo trágico final el desespero de una familia por encontrar a Carlos Augusto Barbosa Solano de 38 años desde el pasado lunes 4 de julio llegó a su fin tras conocerse el macabro desenlace final este hombre fue hallado sin vida debajo de uno de los puentes ubicados en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja más exactamente en la quebrada La Sorda según algunos testigos del hecho la víctima habría caído sobre unas piedras en la quebrada La Sorda desde una altura cercana a los 50 metros el hecho ocurrió en el kilómetro 22 más 700 no obstante por el momento no se conocen detalles sobre cómo Carlos terminó en ese lugar pero una de las primeras hipótesis señala que se pudo haber tratado de un suicidio por la manera en que se encontró el cadáver es importante resaltar que la última vez que sus familiares y conocidos lo vieron fue en la iglesia del barrio Mutis donde el hoyo chizo vestía una camisa tipo polo verde jean y zapatos oscuros por lo que desde ese momento su familia lo estaba buscando por cielo y tierra el hallazgo se dio por parte de unos pobladores de la zona quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades para dar aviso sobre este insólito hecho que los dejó pasmados finalmente las unidades del CTI acudieron hasta el lugar exacto donde se encontraba el cuerpo realizaron la inspección técnica del cadáver y abrieron una investigación para esclarecer lo ocurrido sistema informativo las 6.34 minutos en Solar FM Estéreo continuamos con más información a esta hora saludito para mi gente en la sintonía de Solar Estéreo en Barranquilla oyentes de Puerto Berrío gracias por acompañarnos 6.34 se confirma la muerte de Iván Márquez en un atentado en Venezuela luego de la información que circulaba sobre la supuesta muerte de Iván Márquez este martes 5 de julio los organismos de inteligencia corroboraron la información según se conoció el jefe de la segunda Marquetalia habrá fallecido en medio de un ataque contra el grupo armado organizado que comandaba las autoridades de Venezuela confirmaron que Luciano Marín alias Iván Márquez máximo jefe de la nueva Marquetalia murió en el estado Apure con lo que con él ya son cuatro los cabecillas de estos grupos irregulares muertos en el vecino país las últimas informaciones obtenidas en el estado de Apure permite concluir que efectivamente Luciano Marín murió en un atentado en su contra cometido hace cerca de una semana en territorio venezolano el poder de organismos de inteligencia de Venezuela están comunicaciones interceptadas a integrantes de la segunda Marquetalia en las que lamentan la muerte de Márquez y comienzan a discutir sobre quién asumirá su reemplazo como cabecilla de este grupo aunque nombres como los de alias John 40 o el Zarco Aldineber aparecen como posibles sucesores de Iván Márquez al mando de la autodenominada segunda Marquetalia expertos consideran que muy probablemente se producirá la disolución de ese grupo la noticia de la muerte de Márquez empezó a circular el pasado sábado sin embargo no se había confirmado su muerte 636 Sistema informativo Escolta recibió balazo para proteger a lideresa en Barranca Bermeja con pronósticos reservados se mantiene en la clínica La Magdalena de Barranca Bermeja una escolta que resultó herido tras un atentado a bala contra la líder social Yuli Velázquez quien resultó ilesa según se pudo conocer la escolta recibió un disparo en la cara y podría ser trasladada a un centro de mayor complejidad de Bucaramanga debido a las repercusiones y la trayectoria de la bala la propia Yuli Velázquez se refirió al caso y dijo que estábamos organizando unas cuentas para la asociación terminamos la rendición de cuentas y nos íbamos a trasladar al puente La Represa salgo a informarle al escolta que nos trasladaremos en otra camioneta abrí la puerta y dos tipos armados en motocicleta se acercan sacan el arma de fuego me dicen Yuli corra me regreso al establecimiento hacen disparos en contra de la escolta cae el escolta la comunidad sale a auxiliarlo se llevan el arma de fuego me hacía señas de que corriera vale recordar que la representante de la asociación asegura que puso en conocimiento de la fiscalía un contrato firmado en 2019 entre la corporación autónoma ambiental de Santander CAS y la unión temporal San Silvestre para la descontaminación de una ciénaga en el puerto esta líder ambiental contó que en los últimos días se ha hecho un fuerte trabajo con la comunidad internacional presentando todo lo que se hace en Barranca Bermeja en cuatro en cuanto a casos de corrupción ahora espera que las autoridades se pronuncien sobre este hecho Salga Salga de su casa bien informado Blancadores López Murcia muy buenos días Martica un abrazo desde Bogotá feliz jueves para todos muchas gracias oyentes en la sintonía solar Megatienda Central Park en la carrera cuarta frente al parque central y mi gente de la panadería La Espiga escuchan las noticias 638 Sistema informativo niña niña de 13 años desapareció luego de tener una cita en Piedecuesta la familia de Carly Cárdenas Vera de 13 años se mantiene en máxima alerta pues desapareció en el municipio de Piedecuesta Santander después de sostener una primera cita con un joven que conoció por las redes sociales la madre de la menor Wendy Romero indicó que su hija desapareció desde el pasado lunes 4 de julio y que aunque el pretendiente de la joven le manifestó que la dejó en su vivienda en Bellavista las cámaras de seguridad no reportan su llegada la afectada aseguró que él me dijo que se vieron en Piedecuesta se comieron un raspado se fueron al río a bañarse que allá a ella se le cayó la blusa y que él le prestó su camiseta que después él me la trajo a la casa pero ella nunca llegó por tanto una vez se conoció el caso se activó la ruta de atención para la familia de la joven la cual interpuso la denuncia por desaparición ante la Fiscalía General de la Nación y ahora se espera que la búsqueda logre dar con su paradero Sistema Informativo Héctor Manuel López Vita buen día felicidades desde Barranquilla y el doctor Ricardo Arguello Figueroa en la sintonía muy buenos días en 20 minutos las 7 Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión atención condenaron a 10 años de cárcel en Estados Unidos a la narcotraficante colombiana La Boyaca la narcotraficante colombiana Hilda María González López apodada La Boyaca y conectada con la banda criminal Los Rastrojos fue condenada este miércoles en Nueva York a 10 años de prisión por distribuir cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos Según un comunicado del Departamento de Justicia González López se declaró culpable en octubre de 2021 de participar en una conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional Admitió haber importado más de 450 kilogramos de esta droga y acordó devolver 5 millones de dólares de sus ganancias Cuando amanece en Colombia La comunidad es la que informa en los 107.7 FM La comunidad informa las noticias en solar Autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan utilizar mascarilla en espacios públicos cerrados por auge del COVID-19 Ante el crecimiento de contagios y muertes por COVID-19 los centros para la prevención y el control de enfermedades de Estados Unidos por sus siglas en inglés señalaron que cerca del 70% de la población del país debería utilizar mascarilla o considerar su utilización en espacios públicos cerrados informó el reporte de New World De acuerdo con datos de los control de enfermedades de Estados Unidos el 33% de los estadounidenses debería utilizar mascarilla en interiores y un 36% adicional debería considerar la medida con base en su riesgo de contraer COVID-19 grave a partir del 30 de junio informó el medio el cual señaló que el porcentaje de estadounidenses que debería utilizar mascarilla en espacios públicos cerrados o considerar la medida se está incrementando Los casos de coronavirus en Estados Unidos se están incrementando ligeramente y las tasas de hospitalización también están aumentando El país registra actualmente un promedio de cerca de 110.000 nuevos casos diarios alrededor de 10.000 contagios más en promedio que hace una semana señaló el informe La mayoría de los estados están registrando cada vez más contagios de COVID-19 de acuerdo con datos de la Universidad de John Hawkins citados por el informe La recomendación se produce luego de que dos nuevas subvariantes de Omicron muy contagiosas se convirtieran en cepas dominantes en el país El informe señala que los expertos han pronosticado que las subvariantes BA4 y BA5 podrían causar un pequeño incremento de los casos o al menos una prolongada meseta en la más reciente ola del coronavirus ¿Ustedes cómo están? ¿Si se están cuidando? Así no le exijan en lugares cerrados acá en el municipio el uso del tapabocas cuídese llévelo Sistema informativo Ah, pero llévelo bien puesto porque si lo llevan la barbilla no le funciona María Azucena Quiroga Mosquera Martica no se te olvida después del noticiero colocar música de Chayán y de Enrique Iglesias Listo María Azucena ojalá no se me olvide Rosa Barbosa Quiroga buenos días feliz y bendecido día muchas gracias un abrazo gracias por la compañía a las 6.44 minutos otras noticias Sistema informativo Iván Márquez un general venezolano y el ELN lo habrían entregado el ataque contra Iván Márquez habría sido perpetrado en el Callao Estado Bolívar por hombres entrenados Caracol Radio habló en exclusiva con una fuente de inteligencia venezolana y nos contó que Iván Márquez había llegado a mitad de junio a Venezuela procedente de Cuba y que estaba coordinando todo para buscar refugio en Nicaragua porque en territorio venezolano ya no tenía seguridad estuvo en el Estado Apure hablando con integrantes de la Segunda Marquetalia y dando algunas instrucciones pero ahí no habría sido el ataque sino en el Callao Estado de Bolívar por hombres entrenados esos son grupos como Mamba son unidades especiales de 4 o 5 hombres muy bien entrenados y son los que han hecho todas esas labores esta fuente también asegura que a los integrantes de la Segunda Marquetalia los estaría entregando un general de alto rango en Venezuela porque sabe la ubicación de cada uno de ellos y conocía los planes de Iván Márquez de irse a Nicaragua y que estaría planeando salir por pistas clandestinas pues ya se estaban moviendo los aviones que Márquez usaba para sus traslados con matrículas las cuales ya serían conocidas y estarían siendo investigadas un general venezolano es el que los está entregando hay buen dinero aparte de eso hay un agente del ELN que está colaborando dentro de esos está alias El Rolo la información de inteligencia indicaría que Iván Márquez si murió en este ataque ya que tenían la certeza de que el jefe de la Segunda Marquetalia estaba en el lugar sin embargo ninguna autoridad oficial confirma la muerte de Iván Márquez o si resultó gravemente herido Sistema Informativo 646 Atención Granada Antioquia vive una difícil situación por amenazas de violentos durante las últimas semanas se han presentado hechos que preocupan a la comunidad frente a la presencia de grupos armados en la zona durante los últimos días la población de Granada Antioquia ha sido testigo del accionar violento en contra de Juan David Ocampo uno de sus líderes sociales más reconocidos y las amenazas contra firmantes de paz que se encuentran en la región a esto se le suma ahora la denuncia de la Fundación Suma Paz quienes informan la presencia de grupos armados que estarían amedrantando a la población Yesid Zapata miembro de la Fundación asegura que la situación es difícil debido a la alta efectividad por parte de las autoridades para responder a este tipo de amenazas la comunidad nos alerta de la presencia de un grupo armado que no hemos podido identificar en el corregimiento de Santa Ana el escenario de confianza en las autoridades locales es complejo ya que no se atiende de forma eficiente la situación asegura Zapata a muchos les ha tocado salir por el asesinato del líder social Juan David Ochoa por lo que desde la Fundación Suma Paz se empiezan a plantear la denuncia de una situación de desplazamiento masivo de igual forma el líder hace un llamado a que las autoridades se apropien de la situación de inseguridad activando los protocolos para disminuir el riesgo de que se presenten acciones violentas contra la población 6.48 minutos Bienvenida Dora Rojas a las noticias en Solar Así quedaría el gabinete de ministros de Gustavo Petro Noticias de Caracol Estos son los confidenciales del noticiero del mediodía de este 6 de julio de 2022 con Diana Calderón Luego de que se conocieran las designaciones para los ministerios de Hacienda Relaciones Exteriores Salud Agricultura Ambiente y Cultura Fuentes del equipo del presidente electo Gustavo Petro confirmaron a Caracol Radio los nombres de los que serían sus ministros y que se anunciarían en los próximos días Arisa Díaz fue confirmada como ministra de Cultura Director del Departamento Administrativo de la Presidencia Luis Fernando Velasco ex senador liberal Secretario privado Armando Benedetti jefe de campaña Ministro del Interior Alfonso Prada ex congresista y jefe de debate de la campaña Petro Ministro de Defensa Mónica Cifuentes ex procuradora delegada ex asesora jurídica del proceso de paz Ministro de Justicia Marta Lucía Zamora ex fiscal y ex magistrada o Luis Guillermo Pérez magistrado del Consejo Nacional Electoral Ministro de Educación Alejandro Gaviria ex ministro de Salud ex rector de los Andes ex candidato presidencial Ministro de Minas Luis Silberto Murillo ex ministro de Ambiente ex candidato presidencial o Ricardo Roa gerente de la campaña presidencial Ministro de Trabajo Francisco Maltés líder sindical presidente de la CUT Ministro de Vivienda Catalina Velasco ex secretaria de Hábitat de la Alcaldía Petro Ministro de las TIC Saúl Catán economista y empresario Ministro de Ciencia Mauricio Liscano ex congresista y coordinaron del Comité del Empalme o Iván Darío Agudelo senador liberal Ministro del Deporte María Isabel Urrutia campeona medallista olímpica Sigue el pulso por la presidencia de la Cámara el tema de la presidencia de la Cámara de representantes todavía no está definido los liberales que tienen mayor representación con 33 curules en la corporación y que hará parte de la coalición de gobierno están exigiendo el primer año a cargo de la presidencia entre los nombres que están dando la pelea y haciendo del lobby por esa posición están Carlos Ardila Julián Peinado Andrés Calle y Yesmi Barraza sin embargo Caterine Miranda no se resigna tiene el apoyo de los partidos alternativos y reclama que estuvieron acompañando la campaña de Petro y no se subieron al bus en último momento Sistema informativo Dora Rojas Estelita Chacón Pardo buenos días bendiciones Robinson Javier Sánchez León buenos días Martica en la sintonía saludito para Robinson y para Cindy la 651 todavía nos falta encontrar un uniforme del colegio SICA de diario talla 16 nos falta encontrar para personitas que están necesitando dos niñas que llegaron procedentes de Bucaramanga a estudiar en el municipio de Cimitarra pero que son de Cimitarra dos uniformes de deportes talla 16 y talla 10 si de pronto puedes donar o tienes para vender a muy buen precio comunícate aquí a Solar la 651 minuto los tres militares que no aceptaron falsos positivos ante la JEP sus casos irán a juicio donde pueden enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel dentro del caso 03 asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del estado subcaso Costa Caribe conocido como el de falsos positivos la jurisdicción especial para la paz les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 militares del ejército por escrito 12 de ellos aceptaron los cargos pero 3 no aceptaron los casos ellos son Publio Hernán Mejía Gutiérrez cuando comandó el batallón La Popa entre enero 9 de 2002 y el 8 de enero de 2004 la unidad militar reportó 86 bajas en combate 75 de las cuales corresponden a falsos positivos Juan Carlos Figueroa comandó el batallón La Popa entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005 periodo durante el cual la unidad militar reportó 113 bajas de combate 52 de las cuales equivalen al 46% corresponden a ejecuciones extrajudiciales José Pastor Ruiz Mahecha contribuyó de manera esencial a la planeación ejecución y encubrimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por integrantes del batallón La Popa se presentaron 53 casos de falsos positivos esos tres militares no aceptaron su responsabilidad en lo que probó la JEP en su investigación sobre los falsos positivos y sus casos fueron enviados a la unidad de investigación y acusación donde enfrentarán un juicio y pueden enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel Sistema Informativo 653 en Solar Estéreo El remesón de la policía que se vendría en el gobierno de Gustavo Petro A escasos días de tomar posesión siguen los movimientos del presidente electo Gustavo Petro y uno de los que se analiza con lupa y lápiz como dice el adagio popular es la conformación de la cúpula que acompañará al nuevo mandatario en los primeros años de su gobierno El remesón de la policía que se vendría con este primer objetivo el colombiano conoció que se avecina en la policía nacional institución de la que saldrían 13 oficiales con una larga trayectoria y cuya cúpula se renovaría con hombres que le apuesten al nuevo proyecto policial Petro ha sido muy claro que buscará dos cosas en los nuevos militares y policías que estarán en su gabinete del Ministerio de Justicia la integralidad en sus acciones y una hoja de vida intachable sin enredos en actos de corrupción o de falsos positivos lo que queremos hacer es que la policía sea un organismo como ordena la constitución de defensa de los derechos y las libertades de la sociedad colombiana y que el ejército sea el gran defensor de la soberanía nacional son las órdenes de la constitución expresó Gustavo Petro hace una semana para lograrlo agregó el recién elegido presidente tenemos que tener fuerzas profesionales significa que la persona queda y pueda hacer su carrera allí y pueda ser educada profesionalmente por el Estado en el derrotero de la reunión de empalme del Ministerio de Defensa el colombiano conoció que tal y como lo anticipó hace tres días sigue sonando fuerte como director nacional de la policía el general Oscar Antonio Gómez Heredia un alto mando que ya pasó por la comandancia de la metropolitana del Valle de Aburrá en Antioquia y cuyo cargo dicen en los círculos oficiales es la prueba de fuego para ascender en la línea de mando en la institución el general Gómez Heredia reemplazaría al general Jorge Luis Vargas Valencia de 55 años de edad quien asumió el cargo en diciembre de 2020 en 5 minutos las 7 piden unión por el colegio Aquileo Parra de Barichara en 2021 la institución recibió un galardón nacional por tener el mejor programa de formación lúdica frente al parque principal de Barichara en lo que alguna vez fue una mansión colonial funciona el instituto técnico Aquileo Parra el colegio insignia del municipio nombrado en honor a quien fuese presidente de la nación entre 1976 y 1878 la primera parte del colegio amplia y espaciosa conserva la estructura de las construcciones antiguas con techos muy altos y zonas muy espaciosas luego viene una serie de salones y bloques que no guardan ninguna relación con la zona antigua en este tramo en los que parecen unas bodegas oscuras y en techos de asbesto asfalto funcionan los talleres en donde los alumnos se forman en artes como mecánica y electricidad exportaciones de santander crecieron 11.5% en los primeros cinco meses del 2022 el departamento exportó entre enero y mayo 200 millones de dólares el departamento administrativo nacional de estadística danes destacó que en mayo las ventas externas de colombia alcanzaron 4.552.7 millones de dólares lo cual representó un aumento de 47% si se compara con el quinto mes del año pasado el resultado se debe por el aumento del 49% de las exportaciones del rubro de combustibles a 6.57 minutos en solar Sistema informativo Atención mucha atención indignación por caballo muerto que fue arrojado a un costado de la carretera en Barbosa Antioquia las autoridades municipales atendieron el caso e investigan lo ocurrido con posibles testigos según el relato ciudadano en redes sociales el animal ya estaba muerto cuando fue arrojado al predio las autoridades de Barbosa Antioquia norte del valle de Aburrá atendieron el caso de un caballo muerto que fue arrojado a un predio ubicado a un costado de la doble calzada Bello Atillo en el sector conocido como Corazal el hecho fue denunciado en redes sociales por un ciudadano que contó que el animal fue dejado allí desde el domingo 3 de julio a eso de las 4 de la mañana Nora Emilce González muy buenos días bendecido día para ti estudio revela a qué edad los seres humanos son más infieles una nueva investigación revela que hay una edad clave para que esto suceda regularmente la infidelidad puede llegar a ser muy destructiva para las relaciones principalmente porque acaba con la confianza de las personas adicionalmente de que existe un tipo de personalidad que aumenta las probabilidades de que a una persona le sean infiel una investigación realizada por extra con igual y punto com asegura que los hombres y las mujeres son más propensos a cometer infidelidad en distintos puntos de su vida y que hay una relación clara entre la edad y las posibilidades de ser infiel según los resultados del estudio los hombres comienzan a sentir un impulso o deseo de infidelidad al llegar al cambio entre cada década siendo los 29 y los 49 años los que tienen más posibilidades de ponerle infiel a sus parejas en esos puntos se duplican las posibilidades parece ser que la crisis de la mediana edad no es el único problema el último año de sus 20 también los dejan en una especie de crisis que básicamente lleva a muchos a sabotear sus relaciones en el caso de las mujeres las posibilidades de cometer una infidelidad aumenta cuando llegan a los 40 años que es un periodo en el que de acuerdo con los datos muchas intentan sentir que no han perdido su juventud la encuesta demostró que el 68% de las mujeres han sido infieles entre los 40 y los 45 años y que las mujeres en sus 30 tienen menos posibilidades de hacer lo mismo la edad solo es uno de los factores otro de los elementos que influyen en la infidelidad es la duración del matrimonio o la relación además también deben estar atentos a las señales que podrían indicar que le están siendo infiel al parecer a partir de los 7 años de estar juntos 6 de cada 10 hombres y 5 de cada 10 mujeres tienen más posibilidades de engañar a sus parejas y caer en la infidelidad las relaciones extramatrimoniales aumentan a partir de ese año y solo comienzan a disminuir gradualmente a partir de los 10 años adicionalmente los investigadores concluyeron que a partir de los 18 años de relación solo una de cada 10 personas le es infiel a su pareja llegar a los 18 años de relación suena cada vez más difícil pero sin duda es una prueba de que la pareja es más fuerte y estable y eso se ve reflejado en una disminución en la infidelidad 7 un minuto que tal el tema para finalizar buenos días Simena Simena bienvenida a las noticias en la comunidad informa hasta este momento con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Marta López estuvo con ustedes en la lectura de noticias les invito a continuar en programación con la música romántica y hasta las 10 de la mañana estaré con ustedes feliz jueves 7 de julio para todos con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar FM Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio Música Música Música